El repechaje de la noche, Manuel Gómez, el hijo del cartero, está en la cuerda interna Mica Mata, a su lado con Beto Calahorra, con Sabanés, Urcino, Darío Hernández, Guille Smith y Carlitos Domínguez. Llega la tercera con Javi Wright, con Juli Merger y con Flavio Pengini, rápida la tercera. Se va a largar, largaron. Con Álvares Leumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Apretada, alargada Mica Mata, se chapea y por eso lo dejan doblar solito y solo a Manuel Gómez. Sacó de la disputa a Calahorra en el ingreso a la 1, ya está tercero Javi Wright de la tercera. Mira Mica Mata, le abre por afuera a Manuel Gómez, por adentro es el puntero dejando la curva a 4, pisa la recta N, distribución y contra la primera vuelta de carrera de Manuel Gómez con Mica Mata. Y ya se viene Javier Wright, con la gana de acelerar Bárbara, el segundo goleador. Vuelve Mica Mata a pisarle por afuera, recuperar el puesto en la recta, sigue cárcel, pero Javi Wright tiene la cuerda interna. Todo esto detrás de Manuel Gómez, que lidera, dosificando bien la carrera en la cuerda interna, ahora en la 1, en la curva bolleténica Javi Wright consolida la segunda ubicación y va por la punta. N, distribución, es todo para tu construcción con el más amplio stock y el mejor precio. El cuarto es Urcino, el quinto es Beto Calahorra, pero no me puedo distraer de la punta porque pierde la paciencia Javi Wright para buscarlo Manuel Gómez que cierra otra vuelta. Pasa el goleador, ahí va Mica Mata con Urcino, con Beto Calahorra. Acá está Dario Hernández con Flavio Perugini luchando por la sexta ubicación. Va Wright, quiere amenazarlo por adentro en el ingreso a la curva del sur, por ahora no le alcanza. Y Emma Gómez hace bien las cosas por el intermedio para entrar en la última vuelta de carrera para Gómez, para Wright, para Mica Mata, para Urcino, para Beto Calahorra, para Flavio Perugini, para Dario Hernández, para Melger. Viene cerrando la fila india, nos vamos a buscar la más linda, la cuadriculada hizo todo bien este chico que no comete errores. Emmanuel Gómez gana el repechaje, lo va a ganar, ganó, ganó Emma Gómez, segundo Wright de gran avance. ¡Gracias!